La distribuidora de pollos más grande de Oruro, Central Doña Paola, les da la bienvenida al carnaval patrimonio oral e intangible de la humanidad. Central Doña Paola vende y distribuye al por mayor y menor pollos, carne de zez, lechoncitos de cabaña, salchichas, chorizos pasilleros y aderezos. Central Doña Paola, en calle Bolívar, esquina Bacovic. Sí, sí, no es tan profundo, pero sí hemos marcado con el fútbol, con la capacidad del rival también, el sistema táctico que queremos utilizar, cómo debemos neutralizar, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que deberíamos hacer. Y nada, pues ahí han habido reacciones obviamente tardías en el partido, que son producto plenamente del trabajo físico. Nosotros hemos terminado el día viernes en la arena y hemos estado jugando el lunes, pero así habíamos programado, así estaba definido y no podemos poner ningún tipo de excusas en ese sentido. En el tema de la defensa habría que reforzar bastante, profesor, sobre todo por el ataque que ofrece Bolívar y tomando en cuenta que va a ser el primer oponente. Para todos los rivales tenemos que mejorar en todos los sectores, en todos los sectores. Y yo tengo que decir, y le manifestaba al presidente, que todos han estado en un nivel regular. Eso quiere decir que todos han hecho un trabajo físico exigente, duro, y ese ha provocado ese nivel de rendimiento regular. No, ni siquiera, bueno, regular, pero eso yo lo había manifestado antes del partido a los jugadores, que podía suceder, que se queden tranquilos, pero que había que ir empezando a jugar partidos de fútbol. ¿Se vienen refuerzos? Sí, 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 se vienen refuerzos. ¿Se habla de dos posibles extranjeros, es cierto esto, profesor, o pueden ser nacionales? Sí, sí, tenemos plaza para dos extranjeros. Nacionales no hay demasiado ya, ¿no?, en el mercado. Nos gustaría poder contar con alguno más por ahí, pero nada. De hecho, hemos traído varios jugadores juveniles que hayan hecho pruebas y que de ello hemos sacado conclusiones muy importantes. Estoy seguro de que esos chicos, en un mediano plazo, nos van a dar satisfacciones. Profe, en el tema Ferrufino, ¿se le ha hecho un examen? ¿La lesión da todavía para cuidar o algún tiempo más? ¿O ya estaría de acá al próximo partido habilitándose? Ferrufino está con la lesión, no ha recuperado en el tiempo que ha estado el periodo de vacación y se está optando, de acuerdo al examen de resonancia magnética, por una cirugía. Eso lo está determinando la parte médica del club y un médico especialista que podría hacer la cirugía. Eso va a demandar en roller probablemente por lo menos mínimamente dos meses de parate. Profesor, a su criterio, sabiendo que hay problemas esto de deuda de jugadores, ¿sería conveniente que tal vez se detrase un poco el inicio del torneo? ¿O qué dice usted de su criterio? Tal vez un poco más de tiempo le daría al equipo también para mejorar. No sería bueno. No sería bueno en ningún sentido porque en junio ya tenemos Copa América. En mayo tiene que terminar el torneo. Esto es como es. Las reglas están ahí para todos. Yo tengo la comunicación oficial del presidente de que esto se va a resolver, se va a resolver. Y bueno, es pagando, ¿no? Esa es la realidad. El presidente lo va a hacer y eso seguramente nos va a dar a nosotros la tranquilidad como para encarar de buena manera el campeonato. Hablando nuevamente de lesionados, el profe Brian Sobrero también está con alguna lesión. Sí, él había recuperado bastante bien de su lesión en el periodo de vacación, pero un mal ejercicio, una imprudencia de hacer un remate demasiado largo cuando no lo debería hacer ha provocado un recrudecimiento de su lesión leve, no tan fuerte, que está siendo tratado y que auguramos de que en unas 24 horas más o 48 él va a poder estar ya con el plantel. Profesor, ¿cómo están las cosas en el país? ¿Se ha descartado el partido amistoso del día de mañana con Aurora en Cochamba? ¿O todavía hay la esperanza? Lamentablemente lo hemos descartado por la incertidumbre en la que estamos viviendo, por los bloqueos permanentes ya hace mucho tiempo. Sería muy rápido para nosotros decidir si se resuelve hoy, viajar hoy mismo. No, ya tenemos un programa para toda la semana y no quisiéramos alterarlo. Quisiéramos que a través de esta suspensión casual podamos nosotros encontrar el nivel físico, técnico y futbolístico de los jugadores en esta semana. ¿En el próximo fin de semana está previsto un partido? Tenemos la posibilidad, lo vamos a analizar, hay varios rivales, estamos sujetos también todavía a que los paros se puedan suspender, liberar, qué sé yo. Y si no, pues tenemos que ver la opción de jugar algún partido amistoso acá en la ciudad de Aurora otra vez. Profe, tomando en cuenta que ustedes, los técnicos, perdón, son los que están día a día con los jugadores, hay una política que piensa llevar adelante la federación y que ya ha iniciado con Real Santa Cruz, el de visitar ellos personalmente, a los jugadores, para decir al plantel, para evitar por todos los medios que se suspende el campeonato del 16. Entonces, todo lo que sea bueno para el fútbol, todo lo que represente continuidad de fútbol, de campeonato, es bueno. Todo lo que esté enmarcado también en que los clubes no le deban a sus jugadores, es bueno, es bueno. Y me parece una muy buena política de parte de la federación que intenten resolver aquello, porque no nos hace bien que haya paros. Ustedes ven al país todo el tiempo con paros, es un perjuicio. Y para el fútbol, igualmente, es un perjuicio y los entrenadores somos los afectados.